Este sábado 16 de junio se presentó en la Casona de Galerías una exposición de 20 mujeres salvadoreñas artesanas, quienes presentaron una variedad de artículos como macetas, ropa, bisutería, muebles para niños, productos para aromatizar, entre otros. Petra surgió como una edad de emprendimiento femenino en la cual hemos tenido apoyo a lo largo del camino y aquí en esta vez, en esta feria, con Yoago, nos invitó, verdad, Doña Rocío de Simán para que participáramos a personas que elaboraban cada quien su producto, verdad, con sus propias manos. Entonces nos vimos favorecidos, verdad, de mostrar nuestro arte, nuestro talento a todos los salvadoreños. Dicha exposición fue organizada por Rocío de Simán y Javier Simán, quienes expresaron que con esta actividad están cumpliendo una de las promesas que le realizaron al pueblo salvadoreño durante su gira territorial. Sí, mira, durante nuestro recorrido por el territorio conocimos personas maravillosas, artesanos que hacen productos, diferentes tipos de productos, y nos comprometimos a ayudarles a comercializarlos y a exportarlos. Así que este es el primer paso para que ellos tengan la oportunidad de ofrecer sus productos en este centro comercial. Y el siguiente paso es ayudarles con los trámites y los permisos que necesitan para poder exportar sus productos y encontrarle clientes en Estados Unidos. Rocío de Simán explicó que las 20 artesanas que exponen sus productos en la feria han sido escogidas de entre 300 artesanas más y quienes fueron capacitadas en marketing para poder estar este sábado en dicha feria. Todo empezó con un sueño y ahorita ya todas las exponentes están realizando aquí, podiendo exponer sus productos, pues todo fue un proceso. Eran 300 artesanas y de las 300 artesanas pues se escogieron 20 exponentes y pues aquí estamos de diferentes lugares mostrando la creatividad de una mujer. Además se expresó que apoyando a las mujeres emprendedoras pueden apoyar la economía familiar de varios hogares salvadoreños. Cada una de las señoras que están exponiendo empezaron con una historia y a realizar sus productos y ahorita pues ya los tienen en venta, unas ya exportan, otras todavía empiezan, entonces queremos darles esa oportunidad a todas las mujeres que puedan exponer sus productos. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.